Algo hemos puesto como granito de arena para que el campo de los derechos humanos y la justicia social en América Latina, en Colombia, ahora un poco en el nivel global, crezca. Lo que lo reúne es algo muy global, que es la lucha por una ciudadanía más incluyente. Es una preocupación muy importante nuestra, siempre ha sido defender los grandes valores y los grandes logros de la Constitución del 91. De Justicia nació como de una doble idea, una idea de hacer un puente entre la academia y el activismo social en derechos humanos. Nació de una combinación de amistad, colegaje y necesidad práctica de impulsar un espacio propio de trabajo y de incidencia. Éramos en un comienzo ocho colegas cercanos que habíamos pasado por facultades de derecho, disciplinas en las ciencias sociales y terminamos entonces encontrándonos. Todos o casi todos tuvimos alguna vinculación con la Corte Constitucional y con el desarrollo de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de la Corte. Y todos teníamos como esa mezcla de estar todos en la academia, todos éramos profesores, pero al mismo tiempo como una pata en cosas parecidas a actividades prácticas de protección de derechos. Como era mi caso y el de Juan Jaramillo, que habíamos trabajado muy cercano a la Comisión Colombiana de Juristas. Por esa relación de confianza y de camaradería, detectamos la necesidad de crear un espacio propio donde pudiéramos impulsar un tipo de trabajo que en Colombia y de hecho en otras partes del mundo no es muy común. Y es una combinación de investigación y acción. Decíamos, bueno, ya tenemos un cierto reconocimiento académico, creemos que podemos hacer esto relativamente fácil y después nos dimos cuenta que no era tan fácil. Sentíamos, o por lo menos yo sentía que nos estábamos lanzando al vacío. Nunca me imaginé que de justicia pudiera, hace 10 años, llegar a lo que es hoy en día. Hasta ese momento, en la práctica la dirección la había ejercido Mauricio García con la asistencia administrativa de su esposa Ángela. Entonces recuerdo cuando ya Florelba y yo íbamos a recibir para empezar, llegó Ángela con una cajita, una más grande de esto, donde había unos documentos y unos papeles y me dijo, mire Rodrigo, aquí le entrego de justicia. Y entonces ver 10 años después que a partir de eso que era todavía una idea, pues es hoy una realidad que ha permitido que jóvenes investigadores se desarrollen y que hagan cosas que tengan impacto, es muy satisfactorio. De ese momento fundacional recuerdo mucho las reuniones para darle el nombre a De Justicia, porque así no nos llamábamos originalmente. Nos llamábamos DJS, las siglas del nombre completo. Sin embargo, no funcionaba bien el nombre, teníamos siglas que eran parecidas en otras instituciones. Y después de muchas reuniones donde no llegábamos a una solución, fue Juan Jaramillo el que propuso el nombre de De Justicia. Y eso hace aún más triste hoy no tenerlo con nosotros. Lo más bonito de Juan era cómo escuchaba a todo el mundo, a todo el mundo por igual. Y él era eso, era profundamente igualitario y profundamente abierto al asombro. Tal vez el dolor más grande que hemos tenido desde la fundación de De Justicia. Si bien a los socios fundadores nos cabe alguna responsabilidad, algún mérito por haber abierto estas puertas, realmente los logros que ha alcanzado De Justicia se deben a quienes han pasado por esas puertas. Investigadoras, investigadores, administradores, gerentes, personas que se ocupan del día a día, de la casa, de las cosas en De Justicia, de la logística, de los servicios, a ellos y a ellas le debemos gran parte de lo que hemos logrado colectivamente en estos 10 años. De Justicia también es como un ámbito de formación académica para jóvenes. Finalmente son ellos, esa camada de jóvenes investigadores talentosos, quienes, espero yo, tomarán el relevo y seguirán con De Justicia en los años que vienen. Algo que marca el trabajo que intentamos hacer es que circula entre diferentes tipos de actividades y temas. Hacemos litigios, investigaciones, formación, incidencia, defensa de derechos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y es en esa combinación en la que el equipo de Justicia se siente a gusto y espera marcar un impacto en las causas de derechos humanos. Hoy la comunidad de Isla de Rosario en el castillo de Orica se siente inmensamente agradecido con De Justicia por el proceso de acompañamiento tan bonito que hemos tenido durante estos largos años. Ese proceso nos dejó una enseñanza del pasado, que cuando somos perseverantes podemos surgir, cuando somos líderes, pujantes podemos surgir, cuando somos guerreros podemos surgir. Ha habido algunas investigaciones que han tenido algún impacto. De las que más impacto han tenido podría evocar un libro que se denominó Mayoría sin democracia, que salió en una coyuntura particularmente complicada del país, que era la coyuntura de la reelección, y que tuvo, creo yo, alguna influencia, porque lo que mostramos en esa investigación era una cierta concentración del poder que se iba a grabar, que ya venía desde atrás, pero que se iba a grabar con el tema de las reelecciones. En el debate público, el libro de Mauricio y su equipo se volvió un referente, porque tenía no solo una discusión teórica, sino datos empíricos muy concretos. Se veía el impacto concreto de la reelección. Cuando uno lee la sentencia, uno ve que muchos argumentos de nuestra intervención quedaron incluidos en la sentencia. Eran tiempos difíciles, eran tiempos en donde el conflicto armado no se reconocía, en donde era muy difícil poner a la víctima a la luz de los medios de comunicación, y era especialmente difícil desentrañar el lenguaje difícil y duro de la Corte Constitucional, de la jurisprudencia de la Corte Suprema, y poder entenderlos para un gran público, para que ellos se apropiaran. Y esa ha sido una de las grandes virtudes de justicia. Nos dimos a la tarea de formular una serie de propuestas para que fueran aprobadas por el Congreso a favor de las víctimas desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Cuando hicimos una primera revisión, la ley de víctimas no tenía ninguna disposición relativa a mujeres, pero posteriormente fue posible incluir alrededor de 14 disposiciones a favor de las mujeres. Para el decreto de víctimas indígenas, la justicia fue clave. En el momento de definir cuál era la ruta a seguir para que los pueblos indígenas contaran con un decreto especial para nosotros, los pueblos indígenas, que luego también se amplió a los afros y a los gitanos. Muchos de los conceptos jurídicos que están hoy ahí recogidos fueron construidos de manera participativa entre nosotros, como organización nacional y de justicia, y que hoy están reflejados, digamos, en ese instrumento bien importante. Creo que para una organización LGBT es importante también contar con aliados que no trabajen el tema específicamente LGBT, porque eso demuestra nuestra apuesta por una sociedad democrática e incluyente que no solamente nos importa a las organizaciones LGBT o a lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de manera particular, sino que le importa a cualquier ciudadano y ciudadana. Gracias al Observatorio de Discriminación Racial, un grupo de abogados afrocolombianos hemos podido adquirir herramientas académicas para contribuir a la lucha contra la discriminación racial en Colombia. Fue creado como una especie de plataforma que combinara investigación, comunicaciones, litigio y formación de líderes afrodescendientes en el movimiento de derechos humanos. Hemos podido realizar estudios de posgrado en el exterior y traer algunos de sus conocimientos al contexto colombiano. A través de todos esos tipos de trabajo intentamos poner nuestro granito en arena en la causa de derechos humanos en Colombia y en América Latina. Y en años más recientes hemos también intentado proyectar ese trabajo a la escala internacional. Por ejemplo, hacemos cada año un taller de investigación-acción para activistas del sur global, de África, de Asia, de América Latina, del Medio Oriente que busca construir redes, fortalecer la voz del sur global en las causas de derechos humanos y en la investigación sobre temas de justicia social. Me acaba de decir que de justicia cumple 10 años, me parece imposible. Es una institución que ahora es un referente a nivel colombiano pero también a nivel regional. Creo que las cosas particularmente interesantes sobre la justicia es la manera de que ha sido nuestra transición de ser una organización nacional a ir a nivel global. De justicia inspira. Felicitaciones por tal nivel de desarrollo institucional en tan poco tiempo. Ten years is really not a long time and you've achieved so much for people in Colombia but also for the larger imagination of how people can come together and fight for justice using law, using solidarity, using research. Me siento muy orgullosa de estar en estos 10 años celebrando tantos logros. A todos sus fundadores, a su equipo de trabajo. Un feliz deseo. Un feliz deseo. Indudablemente que les deseo lo mejor, que sean los primeros 10 años de muchos. Feliz cumpleaños. 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 Gracias por ver el video.